¿Qué pasa? Si tu objetivo es bajar de peso, con la dieta keto sí vas a bajar muy rápido. ¿Por qué? Porque al momento de quitarte los cadurratos va a bajar lo que es el contenido glucógeno muscular, que es la reserva de cadurratos del músculo en el hígado. Y el glucógeno cada gramo de glucógeno muscular retiene 2.7 mililitros de agua. Entonces, te quito los cadurratos, baja el glucógeno y por lo tanto también va a bajar el agua intramuscular. Sí. Entonces, ahí vas a tener un bajón de peso rápido y varios kilos. O sea, ¿es como una deshidratación también o cómo? No tanto como una deshidratación, pero pues sí pierdas agua al final de cuentas. Ok. Porque cada gramo de glucógeno tiene 2.7 miligramos de agua, ¿no? Mililitros de agua, dije miligramos. Entonces, bajas de peso rápido en las primeras dos semanas, un mes y bajas bastantes kilos. Ahora, si sigues con la dieta keto, vas a empezar a notar cambios de que sí vas a estar bajando de peso, pero llega un punto donde ya la pérdida de grasa no va a ser tan drástica como si fuera con otra dieta de resistencia calórica. O sea, sí se ha visto que cuando se compara un déficit calórico con una dieta de déficit calórico, pero de dieta keto, a lo largo del tiempo la pérdida de grasa viene siendo muy similar. O sea, no sé. Y cuando te quitan los carbohidratos, pues, para empezar, es tu macronutriente principal. Andas sin energía, traes mucho sueño, andas de malas. Y que muchos aquí me van a dirán, es que yo sí me va muy bien con la dieta keto. Sí, pero tú no eres todos, pues. Sí. Ahí volteas la cámara, ¿no? Sí, ahí es sución. Tú no eres... Tú no eres todos. Sí. Y eso sí se ha visto que la dieta keto sí es buena alternativa para bajar la grasa corporal y para la estética corporal. Pero no se debe usar en periodos muy largos de tiempo, pues. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? De que te dan la dieta keto, pero para que... Como un estilo de vida. Y no es cierto. O sea, no puede ser un estilo de vida eso. Si tu caso, por ejemplo, es definirte, una dieta keto te puede servir hasta cierto punto para definición. Pero una vez que ya se logró ese objetivo, pues ya se vuelven a introducir los carbohidratos. Pues a largo plazo, pues, no es sano. Siempre andas sin energía, honestamente. Y es una dieta más. Y con el déficit, pues sí andas con energía y logras el resultado parecido. Exactamente, porque con el déficit, o sea, sí tienes carbohidratos, pues. Y ahora, algo que pasa mucho con la dieta keto es que la mayoría de las personas que dicen que hacen dieta keto no están haciendo una dieta keto. O sea, están consumiendo carbohidratos y no lo saben, pues. Porque para ellos, carbohidratos son los cereales. Es la tortilla, la papa, es el arroz y párale a contar. Ignoran a veces que la fruta es carbohidrato. Ignoran que las leguminosas tienen carbohidratos. Ignoran que la leche tiene carbohidratos. Ignoran que las olagenosas tienen carbohidratos. O sea, y es de que, güey, realmente no es una dieta keto la que llevas. O sea, estás comiendo... Mal. O sea, estás comiendo carbohidratos sin querer. Porque a lo mejor meten que a lo mejor un poquito de fruta. A lo mejor meten que un poquito de granos. A lo mejor meten alguna leguminosa como la soya. O sea, ya tienes carbohidratos, pues, si no te estás dando cuenta. Y es de que, ah, tu dieta no es tan keto como crees. ¿Qué otras dietas te ha tocado presencial en... Así que se hayan hecho famosas que tú digas, no, la neta. Ahorita la que me ha tocado, fíjate, que creo que se está volviendo de moda, es la de conteo de macros. Que es con una aplicación. O sea, nomás comes algo y lo metes a tu aplicación y ya te da... ¿Cuántos gramos de carbohidratos, lipidoproteínas estás ingiriendo? Y tú tienes como que una meta en donde no te tienes que pasar. Y ya. Y es de que, ah, ok. Pero es una dieta más, pues. Pero en qué, o sea, ¿cuál sería el resultado de esa dieta? Igual la pérdida de peso. O sea, como te ponen una meta que no te puedes pasar de tantos gramos de carbohidratos. Pero no metes tus datos. O sea, simplemente es genérico. Ah, me metes los datos de las comidas que estás consumiendo, que vas a consumir, pues. Y no te tienes que pasar de cierto punto. Y de que, ay, pues. Pero no está adecuado a tu cuerpo, entonces. No. O sea, es genérico. Es genérico, sí, obviamente. Es un placebo, entonces. Pues no placebo, porque sí vas a tener una pérdida de peso real, porque tienes un déficit calórico. Pero, pues, es una dieta que igual no va a ir acorde a un buen estilo de vida, pues. O que no es favo... No es... No es sostenible a lo largo del tiempo. O sea, un plan nutricional o una dieta... Un plan nutricional lo voy a decir porque se me van a enojar los nutrinases. Los nutrinases. No, es que sí hay cada caso. Los nutrinases. O sea, una dieta, un plan nutricional tiene... Lo voy a poner a frase de la semana. Te van a bloquear. Te van a cancelar. Van a bloquear. Van a cerrarme la cuenta. Tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo, pues. Sí, sí, sí. Entonces, si tu dieta no es sostenible a lo largo del tiempo... No funciona. No es saludable. No es saludable. Tiene que ser sostenible, pues. Sí.